No more, 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 more Put it hypnotic, if you want more, 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 more Let's go Llegó la mami, la rey no la dura, una bugatti El mundo está loco con este party Si tengo un problema no es monetary Lo vuelvo loquito, todo lo es daddy Pues siempre primera, nunca secondary Apenas go doom, doom, con mi boom, boom Y le tengo ando zoom, zoom, en Miami Y no se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una, no hay limitaciones Y si yo no me crepo y me toca mostrárselo Se que pediría Watch it slow mo, 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 mo Put it hypnotic, if you want more, mo, 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 mo Voy a bajarlo hasta suelo Lo, 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 lo Y te voy a echar que te desembo Te desembo Y te voy a bajarlo hasta suelo Lo, 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 lo Yo siempre estoy ready Pa' rompercaderas, rompecorazones Solo existe una, no hay limitaciones 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 Y si yo no me crepo y me toca mostrárselo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!